Muchas gracias por invitarnos hoy a los 15 de Madrid, en verdad, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo, ya estamos entrando a la muerte final. Ya casi nos vamos, pero vamos a bailar una cumbia rica, una cumbia zamporosa, una cumbia zampuesada. ¡Ole! Es de San Luis Potosí, la presencia de DJ Piolas, ¡Ole! Es de San Luis Potosí, la presencia de DJ Piolas, ¡Ole! ¡Y DJ Piolas! ¡Saxi Record! ¡Jij ¡Gracias! 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 En el ojo de Chihuahua Oye mi cumpieza fue sana Mi cumpieza fue sana De la ciudad De las agricultanas de Bisoh Lleke Mi cumpieza fue sana Mi cumpieza fue sana Mi cumpieza fue there ¡Salo, sal! ¡Mulia, Mulia, Mulia! ¡Mulia, Mulia, Mulia! ¡Mulia, Mulia! ¡Mulia! ¡Mulia, Mulia, Mulia! ¡Sel. a los amigos de la Conella a los amigos de Rondos 22 Rondos 10 Rondos 27 ahora con el Chanchi y el Chanchi, el Chanchi, el Chanchi el Rondos 27 ¡Ay, te mancha el marazo, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Órale, muchachón! para mi gente de sonido ahora en la pantalla ahora con el chavis sanó las fuentes los 15 de mar el chavis las fuentes los 30 los 15 de marzo las fuentes las fuentes las fuentes Gracias por ver el video.